Música Bueno Eduardo, acá anteriormente que estaba proyectado en este lugar? Bueno, acá siempre se proyectó hacer el balneario de Desbío Arijón Acá hay un playado hermoso, no sé si se puede verlo, un playado donde antes no existía tampoco este ranchito que está acá Era todo un espacio libre donde se había proyectado el balneario Eso era lo que estaba proyectado desde un principio, desde la asunción de nuestro presidente Juan Carrión ¿Qué pasó después? Y nunca se llevó a cabo, nunca se gestionó como debían ser los trámites, la gestión Música Después con el tiempo proliferaron las cabañas, que una está allí a nuestra izquierda y otra acá a nuestra derecha Y los cabañeros, yo no sé si con... y creo que sí, y esa es la sospecha de todo el pueblo Con sentimiento de nuestro presidente, construyen un par de sanjones para tener acceso Y usarlos como un canal que lleve las embarcaciones que vienen a pasar el fin de semana La gente que viene y trae embarcaciones que lleve hacia allí Vos ves allí a la izquierda como está construido una bajada de lancha, ¿viste? Mirá, se nota bien, la gente que viniera supuestamente a alquilar las cabañas Y traía su embarcación pudiera salir al río por los sanjones Yo creo que hay una ley que es la ley de Cirga, ¿no? Que no permite desviar el curso de las aguas de un río Y aparte tenés 35 metros después desde el río hacia la costa para proteger en cuanto a esta ley La ley de Cirga te protege, no podés construir hasta el pie del río, digamos Bueno, esto fue obviado completamente por los cabañeros No se puede pasar por el río No, no se puede pasar, y eso complicó Yo te contaba recién que venía gente a pescar Ves que allá se ve, tenemos más o menos 300 metros más de costa linda para pescar Para venir a pasar el fin de semana, a pesar de que no está bien forestado Pero por lo menos venía a disfrutar de tu río, ¿no? La gente venía, ocupaba todo este espacio los fines de semana Con la construcción de estos desagües, con estos canales Complicó todo, ¿no? Porque la gente no puede pasar de un lado al otro Si vos venís a mirar para acá, antes era algo recto de 2 metros Fijate que ahora hay una curva y sacá la cuenta entre un lado y el otro Y tenés 25 metros, 125 metros Me imagino que la gente desvió en estos momentos Cuando pasó esto, generó una indignación importante Porque uno habla con muchos vecinos y te dicen ¿Qué pasa con el Sanjón? ¿Qué es lo que sucede? Hay muchísima indignación, Nacho, muchísima indignación Lo que pasa es que acá no hay explicación clara de lo que sucedió Acá tenemos la prueba de que a la semana de haberse construido estos sanjones Con la visita del vicegobernador Sen, Gen, acá a nuestra localidad Se llevó a cabo un almuerzo acá en esas cabañas, ¿no? Como se habla por lo bajo que fue para finiquitar todo Y para quedar todo de acuerdo por la conducción de esto, ¿no? Donde participó nuestro presidente, donde participó el entorno del presidente Entonces, hay muchas sospechas ¿Por qué no se defendió esto como se debería defender? No han hecho otra cosa que afear el lugar Complicar el paso de un lado al otro Fíjate lo que es esto O sea, de turístico me parece que no tiene nada Porque sería turístico si no puedes disfrutar de la vera de tu río De un lado al otro sin ningún tipo de problema, ¿no? Acá parece que digo, bueno, si construyó el de aquel lado Yo voy a construir también O sea que se ha hecho otro sanjón del lado derecho O sea que fíjate que entre sanjón y sanjón Hay más o menos 300 metros 250 Sí, más o menos Más o menos Entonces la gente viene acá Y lo único que puede disfrutar hoy por hoy De este lugarcito de 250 metros Cuando ya te digo Tenía todo para aquel lado Y todo para aquel lado Fíjate que ahí Un tramo bastante importante De 700 metros más o menos De un lado al otro Así que Bueno, el otro dijo Si construyó el otro Contruyó también Yo recuerdo en un relato De una Santa Fe Coronda Que hice para la radio de Coronda En el año 2006 Que bueno, yo a través de mi relato Y te lo puedo hacer escuchar En cualquier momento No, justo cuando voy pasando por acá Digo, bueno, acá se va a construir el futuro balneario De la vida de Anijón Pa, 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 pa Y bueno, igual 7 años después Sigue estando igual O peor, peor, ¿no? Que igual Mucho peor Que en esa época Sigue estando igual Gracias por ver el video.